Bueno, pues como ya acaban de ver hace un momento, estamos aquí en el parque de San Blas en Urquququí. Nos estamos dirigiendo a conocer cómo es la tradición del Inti Reime acá en Urquququí. Entonces me han dicho que están viniendo desde otro punto que se llama Irugincho. Y más o menos este es el camino por el que tienen que llegar, que van a venir a almorzar aquí. Bueno, pues ya llegamos a la parte donde se encuentran los danzantes. No sé si escuchen la música, pero ya les tenemos de frente. ¡Gracias! 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 Una de las impresiones que tengo de haber venido aquí a la fiesta del Inti Raymo y los San Juanes de acá en Uruguay es que esto es un poco más diferente porque aquí la gente está como ven, es como un desfile y están viniendo una por una las delegaciones así bailando con sus danzantes entonces esto está un poco distinto a lo que ya habíamos visto en otros lados como en Otavalo o como en Ibarra que en Ibarra bailan alrededor de una cancha con una banda de pueblo en el fondo en Otavalo en cambio son círculos, círculos que van bailando alrededor de la Plaza San Juan así es que vamos a ver que más nos encontramos por aquí Bueno pues aquí ya vemos la parte final del destino que tienen de Irugucho hasta llegar aquí a la Plaza Central de Ucuquín Ya están comenzando a llegar los danzantes, entonces vamos a comenzar a tomarnos unas impresiones de aquí dando la vuelta aquí en la fiesta del Indy Rayo, los alpanes aquí en Urququín. Bueno, yo pensaba que el baile terminaba aquí en la plaza, pero aparentemente no. Aquí estamos, la primera delegación que va con una banda de pueblo y están avanzando a la del parque. Vamos a dividirlos conmigo, a ver hasta dónde llegan. Bueno, pues en la toma de Aron se puede apreciar de que este desfile, aparentemente así como le puedo llamar, el baile del Indy Rayo termina acá en esta plaza que le decían la plaza del buen vivir aquí en Urququín. Entonces lo que fueron a hacer es ir a dar un recorrido más o menos por toda la ciudad y están regresando otra vez al punto donde estábamos al principio que se vieron las primeras tomas de Aron. Entonces vamos a comenzar por aquí para ver qué tal está la cosa. San Miguel de Urququín. Música Algo que si estoy sintiendo aquí en el ambiente es el olor a puntas, al licor artesanal, ese olor es sabroso y no puede faltar en este tipo de celebraciones prácticamente en todas donde yo he ido siempre ha habido este componente ideal, el licor artesanal, puntas. Música 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 San Francisco, se llamamos de Calasquí, por favor, a dentro de la banda de músicas.